¿Qué es la ecología política? ¿Qué es la frontera en el que abordamos muchos de estos trabajos? Ni son académicos, ni son absolutamente populares, se mueven en un marasmo de disciplinas diferentes porque abordan temas que tienen que ver con la política, con la economía, con la ecología, en un tipo de generación de conocimiento que va muy a contracorriente con la forma dominante del conocimiento y de ciencia que se iba poniendo durante los últimos siglos. Y que divide todo el conocimiento en compartimentos muy estancos que es precisamente lo que impide que se puedan percibir aquellos procesos de destrucción o de deterioro que precisamente denuncia la ecología política. Yo quería señalar que en ese sentido y como ecologista dentro del activismo social me parece fundamental el trabajo que hacen publicaciones como ecología política. Porque en el terreno en el que nos movemos nosotros y nosotras, donde tenemos que disputar una hegemonía cultural de toda la ideología del crecimiento, toda la ideología del desarrollo, todo el enfoque de lo que ha sido un modelo de progreso que ya desde la propia ilustración crece, crece suponiendo que las personas pueden vivir emancipadas de la naturaleza, de su propio cuerpo y de las otras personas, toda esa lucha de disputa de la hegemonía cultural requiere mucho conocimiento, requiere estudiar muchísimo, requiere saber argumentar, requiere saber sostener sobre la base de los argumentos una lucha que luego es mucho más que argumento, una lucha que también es confrontación y que también es conflicto. Pero para poder llevarla a cabo nos hace falta poder comprender y nos hace falta tener las capacidades de poder hacer entender. Y en ese sentido voy a abrir un paréntesis y quiero decir que no puedo aguantar decirme que si alguien me hubiera dicho hace muchos años que iba a estar aquí sentada como se me dijo Juan Martínez Javier, me hubiera muerto de la emoción en aquel mismo instante como estoy ahora. Porque yo soy consciente, yo no he tenido menos ocasión de tratarle personalmente, pero con José Manuel sí que he tenido mucha ocasión de hablar, he leído incluso su biografía en Luces en el laberinto, en la obra que escribiste, un poco que recorre más su trayectoria, y yo puedo imaginar perfectamente lo duro que tiene que haber sido trabajar en solitario y con las dudas imagino a veces de si lo que uno hacía era asumido, era recogido o no. Y yo lo que querría en este rato también, es decir, que a través de esta revista y de muchas otras cosas, todo el trabajo que habéis hecho creo que tiene un sentido, una vigencia, una recepción, que hace que muchísimas personas os estemos tan agradecidas, que bueno, no se me ocurre la verdad qué tipo de aportación o qué tipo de trabajo se podría haber hecho que nos haya ayudado tantos a cambiar. Y yo quería simbolizar en vosotros dos, pero al hilo de la revista y de tanta gente que trabaja alrededor de la ecología política, algunos de esos logos, ¿no? En primer lugar hay que agradecer el que haya habido personas que nos hayan obligado a retirar la mirada de la exclusiva vara de medir del dinero para ponerla en la vida y ponerla en los territorios. Es decir, el obligarnos a medir con otros criterios diferentes y el obligarnos a pensar que somos personas insertas en la naturaleza y que al considerar una radical inserción en la naturaleza, esto nos obliga a mirar muchas cosas de otra manera. Nos obliga a mirar de otra manera la economía. Y yo creo que las aportaciones que ambos habéis realizado alrededor de la economía ecológica, pero que tanta gente que está alrededor de la ecología política y de la ecología social, que a veces no sabéis muy bien qué es uno y qué es otro, no? A mí la distinción de que una es institucional y otra no me parece un tanto artificiosa, pero me parece que el cambio de mirada sobre la economía es central. Nos habéis obligado a mirar de otra forma la tecnología. Es decir, esa fe tecnológica que suponía que la propia tecnología podía resolver incluso los problemas que ella misma causaba, y obligarnos a poner el foco en otro lado. Pero nos habéis obligado también a mirar la política y a repensarla. Porque en el momento en el que una es consciente de los límites físicos y es consciente de las dinámicas complejas y cíclicas de la naturaleza, y es consciente de la radical vulnerabilidad e inmanencia de la vida humana en solitario, obviamente tienes que mirar la política, tienes que mirar el mundo del derecho, considerando que los derechos, las libertades, son siempre conceptos relacionales, que dependen de cómo nos relacionamos con la naturaleza y dependen también de cómo nos relacionamos entre nosotras, no? Y esto nos lleva también a repensar a través de la ecología política la antropología. Es decir, qué nos hace humanos, qué nos hace ser humanidad, qué nos hace ser personas, no? Y yo creo que en mi trayectoria vital, y aquí lo personalizo en mí misma, no yo que era activista desde los 13 o 14 años, pero más en el ámbito de las relaciones en el sur, medidas a través de la vara de medida y de dinero, fundamentalmente en términos de clase, o que me incorporé al sindicalismo muy joven, para mí la ecología política lo que supuso fue darme cuenta de repente que podíamos demostrar la inviabilidad física del capitalismo, o darme cuenta de repente de que había un aterrizaje territorial en la lucha de las clases, que amplificaba y le daba una conexión y le daba una profundidad enorme a todo lo que estábamos haciendo y le daba su verdadera dimensión sin quitarle valor a las otras, no? Para mí también, creo que otro de los aprendizajes fundamentales que hemos tenido, y el otro día precisamente, bueno, ayer se celebró un foro de las ciudades en IFEMA, tuve ocasión de participar en una mesa de estas que te... Vamos, que se te ponen los pelillos de punta de los compañeros de viaje que llevas en esa mesa, con las afirmaciones estas tan manidas que has escuchado tantas veces de que la ecología no es ni de derechas ni de izquierdas, que la ecología es para todos, que la ecología no es un proceso que tenga que estar polinizado, no? Yo creo que cuando José Manuel nos ha hablado del enfoque cointegrador, que cuando Juan Martín y Zalier nos habló de los conflictos ecológicos y distributivos, cuando nos damos cuenta que existe un racismo ambiental que hace que precisamente las personas más empobrecidas y también segregadas en términos de su etnia o de su procedencia viven en los espacios más contaminados, cuando vemos datos, por ejemplo, como la huella ecológica y vemos qué desigualdad hay en el uso de la naturaleza y en la degradación, nos damos cuenta de que no es verdad, de que la forma de relacionarnos con la naturaleza esconde también un marco de desigualdades, que es un marco de desigualdades en todos los ejes de dominación, en términos de etnia, en términos de clase, en términos también de uso de la naturaleza o de degradación de los recursos naturales. Yo creo que para mí la crisis de los refugiados lo pone de manifiesto de una forma clara, no? Y si pensáramos un poco cómo teorizaba Hitler la supremacía de la raza aria y defendía el derecho a determinados seres que estaban por encima a vivir a costa del espacio vital de otros seres y esto nos lo llevamos al marco territorial, nos damos cuenta de que en buena medida vivimos sistemas que son fascistas explícitamente, cuando hay gente que dice que aquí no caben todos, y inconscientemente fascistas, cuando hay gente que quiere ser solidaria con refugiadas, que quieren ser solidarias con los países de la periferia, pero sigue sosteniendo que los metabolismo económicos de los países capitalistas y desarrollados tienen que seguir funcionando de la misma manera, saqueando otros pueblos y saqueando otros territorios, no? Termino nada más planteando que sí que creo que la ecología política tiene pendiente, aunque ha dado pasos y ha establecido algunas líneas y de hecho en el número de los 25 años hay un artículo de feminismo, no? Pero tiene pendiente considerar otra dimensión absolutamente material, conservar o al menos explorarla y debatir con ella más profundamente. Y es que si estamos insertos en la naturaleza, en el territorio, estamos insertos e insertas en el territorio más próximo que es nuestro propio cuerpo. Vivimos encarnados y encarnadas en cuerpos vulnerables, en cuerpos finitos, en cuerpos que envejecen, en cuerpos que enferman, en cuerpos que jamás se pueden plantear sobrevivir de forma individual. Para poder existir como seres humanos necesitamos que haya otros alrededor y otras alrededor que se ocupen, sobre todo en algunos momentos, de ese ciclo vital de nuestro cuerpo vulnerable y finito. Esa inserción corporal es una radical condición de vida. Y lo que sucede es que prácticamente en todos los mundos y en todos los países y en todos los momentos de la historia, quienes mayoritariamente se han encargado de un cuidado de los cuerpos vulnerables, no por esencia, no por mejor dotación genética, sino por vivir en el marco de sociedades patriarcales que asignan esta división sexual del trabajo, son mujeres. Incorporar a la noción de metabolismo social esos bienes fondo, que son esos procesos y esas dinámicas naturales que nadie fabrica, nadie construye, la naturaleza no arregla, pero también esos cuerpos en los que vivimos encarnados y terminar ese metabolismo social considerando la necesidad o más bien la finalidad de ese metabolismo también de poder garantizar la satisfacción de las necesidades humanas que permiten que la vida se reproduzca es un elemento central que a mí, por lo menos desde la ecología política con una visión ecofeminista, con una visión de la economía feminista, me parece que me ha nutrido muchísimo. Y nada más terminar aquí diciendo que hay mucha más, tenemos que profundizar mucho más, necesitamos mucha más ecología política porque lo que está ahora en riesgo o lo que está ahora mismo en juego más bien es la disputa de la hegemonía cultural, es decir, la disputa, digamos, de un modelo antropológico que se cree que puede vivir al margen de las personas, al margen de la naturaleza cuando somos seres radicalmente ecodependientes e interdependientes. Siempre ha sido un momento interesante para disfrutarlo, en otros países empezaron antes y bueno, Ibar y María a todo el mundo, a cada cual desde todo este, extendiendo en una revista, en un proyecto editorial, en un barrio político, quienes estamos en los movimientos sociales, pues la idea de que no podemos estar solos ni solas, hay que estar en algo y hay que estar en algo para poner la vida en el centro. Gracias. Aplausos. 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 Aplausos.